Hola que tal, se van aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo nuevas filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Básicamente lo único que tenemos es lo de Axel Brody El evento secundario que va a empezar en unos días, el evento de debilista rondante Todo lo demás de las filtraciones ya está dentro del juego, ya están las cartas del nuevo evento Así que vamos a terminar rápido este video Pero también aprovechando que el video es únicamente de Axel Brody Vamos a hacer una pequeña discusión de lo que significa Axel Brody dentro del juego Así que comencemos con todos los sprites que ya tiene Axel Brody Tiene absolutamente todo, tiene el sprite de derrota y tiene el sprite de victoria A diferencia de Prana que también fue un duelista de evento y que luego fue desbloqueable Zera Axel Brody si tiene un sprite de victoria Haciéndolo más posible de salir a comparación de Prana También nos trae una nueva carta, además de todas las cartas que ya habíamos visto antes La UR y la SR Ya sabemos, incluso ya están otra vez anunciadas en el juego Así que nada, vamos a ver esta cartita nueva Es una carta continua, Flame Wall Creo que es una carta de anime porque no la encontré bien en otros lados Y dice, mientras haya un monstruo de fuego en tu cementerio Cualquier daño que fueras a recibir de efectos de tu oponente se convierten en cero Básicamente es la contrarrestación del mismo Axel Brody Se me hace un poco raro que le esté dando al mismo Axel Brody Pero bueno Luego nos vamos con su descripción Un estudiante de transferencia desde la Academia del Oeste Usa sus habilidades de supervivencia Para navegar cualquier nuevo desafío de la Academia de Duelos Como un duelista de primera clase Axel usa al Volcánic Doomfire Para quemar a todo el mundo Con sus efectos de daño Con daños de efecto La descripción ya muchos duelistas incluso no desbloqueables tienen Así que descripciones casi nunca dicen nada Pero por lo menos aquí podemos sacar la información De que efectivamente su Volcánic Doomfire La carta que ya tenemos dentro de una caja grande como UR Una caja grande muy vieja Si es su monstruo insignia Si lo están poniendo en su descripción Y aquí es donde terminamos la sección de filtraciones Y entramos a la discusión de que significa Axel Brody dentro del juego La discusión empieza porque Axel Brody así como ya vimos con estas pequeñas filtraciones Es muy posible que si sea un personaje desbloqueable para un futuro Es posible que el siguiente evento de Axel Brody Ya sea un evento principal Y que nos den al personaje Por el momento solamente tenemos imagen de Victoria Que nos está indicando esto Pero si luego en filtraciones salen algunas habilidades Con eso ya estaríamos prácticamente 100% seguros Que va a salir Pero ahorita estamos entre un 80 y un 90% seguros De que si nos van a dar a este personaje Así que solo es cuestión de tiempo La duda es Oye Su monstruo insignia Si como vemos en su descripción Es Volcánic Doomfire Y ya está dentro de una caja grande No creo que nos la den como regalo No creo que la den en el deck principal Lo más probable es que le hagan como los personajes de 5DS Que simplemente den una habilidad donde metan esta carta en tu deck O tal vez que puedas invocarlo desde fuera del deck O sea que ni siquiera te estorbe en el deck Sino que esté desde fuera del deck Y que si cumple ciertas condiciones Creo que el mismo monstruo dice Tienes que tener la carta mágica Pero con que tengas las condiciones Tal vez salga desde fuera del deck Y aparezca en el campo Entonces ya si no te estorbaría ni nada Pero bueno Siendo más realista Yo creo que si lo pondrían dentro del deck Para que te estorbe por lo menos un poco Para que no sea tan poderosa Y aparte La habilidad debería ser algo Para sacarlo más fácilmente Eso estoy casi 100% seguro Ya que pues bueno Ese monstruo casi ni se usa Y que significa esto Si es que realmente nos dan a Axel Brody dentro del juego Este sería el primer personaje que nos den Que antes de que saliera Sacaron su monstruo insignia Y muchas cartas de su arquetipo Ya hemos visto varias veces esto Pero jamás ha salido un personaje Los únicos personajes que tenemos Que antes salieron sus cartas Son Lumi y Sibumbra El cual Yami Maric dio alguna de sus cartas Ya que también daba La bestia de Esgardius Pero ellos trajeron Su bestia ritual de Esgardius Que creo que eso era más importante para ellos Y la otra son Los hermanos Paradoja Estos creo que si son más relacionados A lo que estamos diciendo En donde sus monstruos Sanga, Suijin y Kasejin Venían dentro de una caja Y su monstruo insignia El guardián de la reja Venía con el cambio a cartas Pero todas estas cartas salieron Mucho antes Incluso del lanzamiento mundial Del juego Eso quiere decir Apenas estaba en beta el juego Creo que aquí Konami Ni siquiera tenía planeado absolutamente nada Por lo tanto No siento que podamos considerarlos Ni a ellos Ni a Lumi y Sibumbra Porque Lumi y Sibumbra Pues simplemente fue Yami Maric El que dio las cartas Por eso es que siempre voy a insistir En que este Es el primer personaje Que está saliendo Que ya hay Sus cartas dentro del juego Y dependiendo de Cómo manejen a este personaje Sabríamos cómo van a manejar A los futuros personajes Claro Todo esto lo que estoy diciendo Es siempre y cuando Nos den a Axel Brody Porque si hay la posibilidad De que simplemente Lo pongan como eventos Que jamás Nos den al personaje Que simplemente Nos empiecen a dar sus cartas Con este mismo personaje Rondante Que también lo puedan Reusar Para otros tipos de eventos Como por ejemplo Duelos Tag Y cosas así Y hablando De Duelos Tag Random Plug subió Todas las voces De Axel Brody En donde precisamente Sus voces De Duelos Tag Menciona a Jim Crocodile Y también Hay otras voces En donde menciona A Jaden Oscuro Bueno Más bien Jaden poseído Por la oscuridad Eso quiere decir El Rey Supremo Déjenme ponérselas Jaden No voy a dejar El malo Take over Tu soul Jim Lendme Tu fuerza Llega el resto Padre Jim Es tu turno Perdóname Jim Ahí si ustedes quieren Escuchar más de esto Más de estas voces Les dejaré El enlace Del video De Random Plugs En la descripción Y si aún no están Suscritos a su canal Vayan a suscribirse Y bueno Como estaba mencionando También las voces No quiere decir Que sí o sí Vaya a ser Desbloqueable Ni que tampoco Jim Crocodile Sí o sí Vaya a venir Recuerden que también Tenemos voces De Tristan En donde menciona A Duke Devlin Y sigue sin aparecer Estas voces aparecieron Creo que hace dos años Y medio Entonces tener voces No necesariamente Quiere decir Fuerzas va a salir Pero como mencioné antes En mi opinión Creo que este personaje Sí va a salir Seguramente el siguiente evento Que veamos de Axel Brody Sea ya para desbloquearlo Pero quiero que ustedes Me digan en los comentarios Qué es lo que opinan Si creen que nos van a dar A este personaje en un futuro O creen que no Si creen que vaya a venir Jim Crocodile O creen que no Yo para mí creo que Jim Crocodile Es más probable a salir Incluso que Axel Brody Pero bueno Ya les estaré leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!